es la llorona si marico es la llorona el juego es autóctono se pierden toma condenado y te lo maté puño rigo ya reclamaste tierra aquí nada huevo nada mira el capitalismo nada huevo nada puso nombre y todo puso la primera piedra la vaina la próxima la vamos alquilando me dan como miedo los endermas aquí le damos vamos a darle uy qué raro aquí mira que está la vaquita colgadita hay un gancho ahí yo cojo la carne no no sal subió no maldita sea vale que hiciste aquí ah estás haciendo algo estás creciendo estás creciendo toma 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 eso eso ya puedes chuletear ahí después da con furia dale dale repetido repetido sí está eso es se ve pavito el cráneo está tapadito vaya vaya y esta gallina muerta aquí la verdad ¿qué regalo? ah yo no me hice escudo bueno no importa yo tengo una antorcha ¿y esta? mire este madre bicho que hay aquí marico este bicho es enorme y no hace nada lo golpea se pega se pega se pega está marico toma eso 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 vamos 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 se bajó mucho espero que sube un poquito eso sube sube uy ahí le queda poco mierda lo mató el creeper cuidado hermano está lleno está muy chéverito pero arrecho de aquí no hay casi árbol mira algo me está siguiendo aparentemente no sé algo decía que algo me está persiguiendo y escuché algo atrás de mí y se está se está poniendo de noche bueno muchachos recogerse porque ya se hace la noche colocar aquí acá acá yo quiero expandirme por acá hay un bicho raro por aquí afuera como una persona mira está ahí inmóvil mira 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 para allá para allá ¿lo ves? eso no es un zombie te caí te mando venga descansa en paz descansa en paz deme la carnita bonito bonito qué pagar acá te vas a llevarle te traje la vida y te me vas así ok vamos a nuestro amigo aquí vamos épole está viendo cómo está tu casita dale chévere dale pelo a pelo y miren y yo con mi tumor aquí saliendo de la casa eso aquí está una vequita tú no viste nada además me diste tremendo coñazo está loca uy mira una ternerita vente para acá ay yo no te puedo hacer eso eres una cosita mamá hueva na huevo na te va a matar desgraciada ¿qué te pasa? dale grosera tengo coñazo me voy aquí es que necesitas usar esto con esta cosa y le das con las tijeras mira mira si tienes que agarrar pa 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 listo mira otro más listo coño me agarré ahí ahorita te lo salto el último si toma vale oh entra un bicho mala la mierda estaba yendo aquí abierto marico un creeper salió del cielo voy a cerrar aquí sigo con esto en el día oh oh marico ah sonara entra mano entra coño los rayos está aquí está aquí salta por aquí salta por aquí mira la luna la luna tiene como un ojo o no sé pareciera se ve rara vamos a trancar acá ahí está uy se queda atorado se queda atorado mierda mierda mataron bueno dejar el cuerpo mira el pobre también voy a hacer ayudarme a agarrar comida ah mira esa arañita ¿cómo entró? uy uy marico ya estaba y estaba y estaba salida buena suerte muchachos ah son ustedes son ustedes marico y esta vaina es una película de terror que están haciendo aquí está pegada tomando está pegada a tu mosca necesito una una vaina normal dos antorcha qué pasa que pasa que pasa Gracias.